Hablábamos hace un ratito nada más con Guillermo Carmona, es el presidente de la Comisión de Asuntos de Relaciones Exteriores en realidad de la Cámara Baja en función de lo que ocurrirá a partir de este mediodía en el recinto de diputados. Pero ya estamos en comunicación con Erick Calcaño, también diputado por lo ocurrido durante la reunión plenaria del día de ayer con varios cruces entre el canciller Timerman y también los legisladores de la oposición. Calcaño, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Bueno, en primer lugar, ¿cómo analiza lo ocurrido en la sesión plenaria que finalmente culminó con la aprobación del dictamen de mayoría? Bueno, a ver, era un tema, un plenario de comisiones, como usted dice, complejo, intenso, con un tema sensible que nos afecta y nos interpela a todos los argentinos y las argentinas. Y me animo a la sensación de que la oposición no estuvo a la altura de las circunstancias. Primero porque de los conceptos bajaron rápidamente los insultos. Y luego había una voluntad de lesionar al gobierno nacional, a las políticas del gobierno nacional, a la agenda parlamentaria que exige el Poder Ejecutivo y que nuestro bloque defiende, que iba más allá, o menos acá, digamos, de la cuestión, propiamente dicho, del memorándum con Irán, la posibilidad de hacer avanzar la causa y continuar construyendo el camino hacia la verdad y la justicia. Por lo tanto, la cantidad de agresiones personales que hubo, no daban una buena imagen del propio arco opositor, que me pareció que tenía una actitud destructiva, pero también autodestrutiva. Y hubo las intervenciones dirigidas hacia cuestionar la moralidad del canciller, que vino con un equipo muy sólido, vino con el doctor Mena, vino con la embajadora Ruiz Cerruti, me parece que son esfuerzos que merecían quizás mejores destinos. Y no del modo que se lo trató pidiendo a veces cosas que le venían abstractas, como si, por ejemplo, bueno, pero usted, ¿qué garantías da? Pero él, como persona, es el canciller, representa la política exterior de la nación, aquella que ejecuta el gobierno en base a la victoria en las urnas, es normal, es lo que sucede habitualmente en las democracias, pero era como una cuestión casi de tendencia, de combate entre las personas que al final pasaba a un segundo plano, lo trascendente del acuerdo, tenga uno la opinión que tenga de ese acuerdo. Eso es lo que a mí me parece marcar un poquito esta situación, con el episodio que hubo entre la diputada Laura Alonso y el diputado Larroque en el momento en que hablaba el presidente del bloque. Diputado, a ser inclusive usted dijo que queda bien claro que el objetivo de la oposición no es avanzar en la búsqueda de la verdad y la justicia. Entonces, ¿cuál es el objetivo que está planteándose la oposición frente a esta cuestión? Para mí es desgastar al gobierno, desgastarlo en todas las realizaciones y en todos los hechos de gestión que se han venido realizando desde el 25 de mayo del 2003, cuando por ejemplo se dice que la placa de los jubilados sirve para pagar fútbol para todos, lo cual es falso, bueno, se trata de delegitimar toda la política en materia de derechos humanos que hemos seguido. Cuando se dice que esto es una ley de punto final sobre la AMIA y se pide a los diputados que no voten por obediencia de vida, esas no son palabras neutras. Hablar de punto final de obediencia de vida remite a dos leyes que nosotros las derogamos y eso tiende a desmerecer todo lo realizado en materia de derechos humanos, que ha sido inmenso y sobre todo que ha sido justo. Diputado Calcaño, muchísimas gracias por habernos atendido. No, por favor, muy agradecido. El diputado Erick Calcaño, que participó justamente del plenario de comisiones de legisladores de la Cámara Baja en la que se dio dictamen de mayoría que posibilita hoy el tratamiento en el recinto.